Buenas noches, hoy 70 días que iniciamos en busca de la labor de oro 2013, las 17 mensajeras del progreso y la unidad de Tabasco. Aquí, en este parque espectoroso, donde el calor del trópico, les damos lo que se indicó a la S&B. Les traigo un saludo de 25, lugar para el desierto del mar y verlo, pero también del entusque mostrante del petróleo y la pesca. Hoy, soy Aldama Pola Liñada López, la exponente de las virtudes de la mujer pariseña, mensajera del avión que Tabasco necesita para su desarrollo. Les invito a disfrutar cada momento de este destino, que solo Tabasco es capaz de hacernos vivir. Desde el nivel de riqueza, ¡parece! Bl figured for podcastuin ticket, ni idea para su No es mi estrella en esta noche maravillosa mujer es primo rosa muchacha esta mascaria Grupo Presente Multimedios Evolución, comunicación, compromiso